He querido realizar un nuevo vídeo para felicitar a mi amigo Salfate, el gran moderador de Enigmas y Misterios de Chile Televisión, en la red. Este último vídeo que ha hecho es francamente extraordinario, muy bueno. Habla de la revelación de la bestia del 666 del anticristo, dirigiéndose mediante pruebas, datos y textos bíblicos de profetas antiguos, Daniel, al Vaticano, a Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las cosas repugnantes de la tierra, según las profecías de Apocalipsis, capítulo 17 y capítulo 18, donde explica el profeta Juan, en la isla de Pasmos, encerrado, como muchos otros cristianos quemados vivos por culpa del Vaticano, que no es ni más ni menos que la prolongación de las iglesias paganas de los césares romanos, venidas de Canaán y Babilonia, que ha aplastado a los cristianos genuinos, los ha quemado, los ha torturado, imponiendo una religión diabólica, pagana, el anticristo, a las naciones con el apoyo de noblezas, dictadores, asesinos de masas. Este vídeo es extraordinario, creo, según mi concepto, es el mejor vídeo que ha realizado mi amigo Salfater, porque tenía temor, personalmente, porque el aprecio, es un hombre extraordinario, valiente, inteligente, y como últimamente sucedió el caso de que le perseguían, y naturalmente con técnicas, todo procedente del Vaticano, y sus clérigos repugnantes, y más en Chile, donde el Vaticano persiguió y asesinó a miles y miles de jóvenes estudiantes, hombres y mujeres, quemándolos, torturándolos, violándolos, asesinándolos, enterrándolos vivos. Increíble. Pensando que a mi amigo Salfater lo había entendido una trampa cuando fue el hombre, en su, quizás, su vicio personal, a comprar droga y ya le estaban esperando, para darle un aviso, de que cuidado con lo que hablaba, y más cuando, en ese momento, mi amigo Salfater había anunciado que me invitaría a su televisión, a su programa Así Somos, para revelar cosas interesantes, impresionantes, sobre los lugares en España, donde hay gigantes metidos en roca. Por lo cual, rápidamente le tendieron una trampa a mi amigo Salfater, y le cogieron enseguida con los periodistas preparados, para desacreditar a Salfater, para ver si le echaban de televisión, y le cerraban la boca mediante terror. Pero por este vídeo, que he visto que un buen amigo me ha enviado hace poco, me ha impresionado mucho, porque veo que el valor, la audacia, la inteligencia, de Salfater no se ha perdido, ni le han amenazado, de tal manera que le han callado para siempre la boca, ni le han arrinconado, sino que su audacia, y sus verdades, y su corazón grande, sigue adelante, como en un principio, y pienso yo que cada día más. Es extraordinario este vídeo, impresionante, las revelaciones de Daniel, mostrando, con pruebas y datos bíblicos, que efectivamente, de toda la vida, el Vaticano y la entera religión católica, y hablo del clero, los explotadores de las masas, los violadores de niños, los asesinos de niños, los apoyadores de dictadores, asesinos de masas, los ladrones, traficantes de droga, blanqueadores de dinero de droga, asesinatos de niños en los monasterios, en sacrificio para la continuidad de las noblezas reptilianas. Es increíble lo que esta organización diabólico-criminal ha realizado contra la entera humanidad. Pero ahora, en este tiempo del fin, se va destapando todo. Es tal como las profecías apocalípticas en Revelación, en la Sagrada Escritura, muestra que ahora, en este tiempo, se revelaría y se destruiría el anticristo, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las cosas repugnantes de la tierra, el Vaticano. Ahora, por todas partes, están saliendo más y más datos, pruebas, y la gente ya va perdiendo el temor terrible, debido a que el Vaticano y la entera religión católica ha creado una religión diabólica de mentiras, unas ofensas contra Dios, una burla contra Dios. Cuando Jesucristo, según la Escritura, los Evangelios, estaba en la tierra enseguida, enseguida por los clérigos, fue amenazado, insultado, le llamaban demoníaco, le decían que iba con prostitutas, que era borracho, que hacía obras por los demonios, o sea, le llamaron de todo. Y ya, al final, los clérigos, los escribas, la religión, le asesinaron con mentiras. Es la misma religión que ha continuado hasta el día de hoy, de origen babilónico y pagano, caldeo, adoradores a Baales, a la reina de los cielos, el culto a los muertos, han creado mentiras sobre infiernos inexistentes, donde personas se queman eternamente. Es un insulto contra el creador del universo, de las galaxias y de la tierra y de la belleza de la tierra. Un insulto contra el Hijo de Dios, Jesucristo, que tanto amor a la gente, curándoles de sus enfermedades, enseñándoles, aliviándoles, resucitando sus muertos. Es un insulto muy grave. Es una ofensa para aterrorizar a la gente y esclavizarlos y explotarlos y asesinarlos, como han hecho esta gentuza criminal hasta el día actual. O de purgatorios, donde la gente, pagando mucho dinero, se quema menos tiempo. Es espantoso que estas aberraciones hayan sido causa de mantener en esclavitud a la entera humanidad estos perros demoníacos, esta religión satánica, diabólica, el culto a los muertos, a las estatuas, a las imágenes, a la reina de los cielos, bueno, todo de origen pagano. Efectivamente, como dice Salfate, Dios no tiene representantes en la tierra. Tuvo uno Jesucristo, pero no está muerto tampoco. No tiene sucesores. Dios lo resucitó al tercer día y está vivo. Sigue estando en su forma original como una energía dinámica, inteligente, en otra dimensión, que llamamos cielo, pero no está muerto. No tiene que tener sucesores. Como un presidente no tiene que estar de casa en casa hablando con la gente. Tiene, pues, una imagen, un programa político, lo que sea. Y la gente vota sin haberle visto en su vida, personalmente. Pero esta religión diabólica, Babilonia la Grande, o el anticristo, ha hecho estragos a la humanidad, dejándolas en un estado demencial, arcaico, medieval. Y ha asesinado a todos los opositores desde tiempos inmemorables, los primeros cristianos primitivos, cuando el primer apóstol no, Pedro, porque Pedro, el apóstol Pedro, nunca estuvo en Roma. ¡Jamás! ¡Jamás! En la Biblia dice, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo 13, que Pedro estuvo en Babilonia, y da recuerdos a las congregaciones, y da, de parte de su hijo también, en Babilonia. El único que estuvo en Roma fue el apóstol Pablo, y no estuvo como sumo pontífice, y Dios, representante de Dios ni nada, estuvo en la cárcel, por culpa de la religión. Y el apóstol Pedro, en la cárcel, en Roma, escribía cartas, felicitando, animando a los cristianos genuinos, y por culpa de la religión, impulsando a los césares, le quemaron en los circos romanos con otros cristianos. Culpable, el Vaticano, que era el impulsor a los césares para las guerras, la bendición de guerra, orando a los dioses, y haciendo sacrificios de niños. Y fue el impulsor a que los cristianos genuinos fueran perseguidos en los circos romanos, y quemados vivos. Y eso ha continuado hasta el día de hoy. Durante todas las edades medias, en todos los tiempos más remotos de la existencia del Vaticano, han quemado vivos poblaciones enteras. Los cátaros, los valdenses, los avilenses, los protestantes, en tiempos modernos, los testigos de Jehová, los evangelistas, los adventistas, bueno, han sido perseguidor de todas aquellas personas que honestamente y honradamente querían publicar gratuitamente el evangelio para hacer conocer la verdad. Este falso profeta o este anticristo está revelándose en la actualidad. Y las naciones, en la actualidad, los políticos están ya mirando atentamente al capital que ha robado el Vaticano durante toda su negra historia y satánica historia a todas las naciones quemando vivos. Y si ya hablamos de Sudamérica, la cantidad de pobres indios, millones que han quemado vivos, niños, bebés, los clérigos, asquerosos, tiraban vivos a las hogueras y a los perros para que se los comieran. Bueno, han robado sus tierras, su oro, su dignidad, su fe. Ellos tenían una religión también allí. Los indios, es un americano, le han robado y le han exigido por medio del terror la esclavitud, millones, a trabajar para la iglesia y para las noblezas robándoles todo lo que tenían hasta la vida. Ha llegado el tiempo del juicio de la ramera, Babilonia de la Grande o el anticristo. Y ya poco a poco las naciones se están mirando el capital, ese robado mediante ríos de sangre a las naciones para devolverse a las naciones y aparear la crisis. Y van a sacar a la luz pública todas las actas que tienen ya porque los políticos de las Naciones Unidas sobre todo están asqueados de los crímenes atroces de esta gentuza, esta ramera, Babilonia de la Grande, para destruirla completamente. Y lo van a hacer. Le van a robar todo y van a devolver a sus verdaderos dueños el inmenso capital que han robado durante toda su negra historia. Van a resarcir a los millones de niños violados por estos clérigos pedófilos satánicos que han asesinado muchos, muchos en los conventos y monasterios. Cada vez que se abre un monasterio aparecen cientos de escletos de niños en los sótanos y túneles. Es espantoso cómo ha cegado a la gente este falso profeta o llamado ahora el anticristo Babilonia de la Grande pero su juicio está llegando y no solamente los van a destruir y quitarle todo todo para resarcir a las víctimas y a los verdaderos dueños devolverle el inmenso el capital más grande del mundo en manos del Vaticano el fabricante de drogas más grande del mundo el Vaticano blanqueador de drogas más grande de la tierra el Vaticano el asesino de masas y de niños más grande del mundo el Vaticano ahora llega el día de juicio por eso me alegra mucho que este vídeo de Salfate esté denunciando con valor con audacia con corazón grande a estos criminales Babilonia de la Grande Vaticano es admirable Salfate mi amigo la acción y el valor que has demostrado porque yo pensaba en un vídeo hace algunos meses que hice en apoyo tuyo de que te habían tendido una trampa con el asunto de la droga de comprar droga y eso cosa que no te aconsejaría ¿no? por tu salud pero era una trampa para callarte la boca y atemorizarte pero me he quedado entusiasmado al ver este vídeo tan extraordinario que has hecho en defensa de la verdad y denunciando a estos criminales del Vaticano con pruebas patentes para que la gente abra los ojos no existen infiernos de ningún tipo ni purgatorios ni almas que vuelen en alguna parte ni limbos para niños bebés no existe todo eso son filosofías paganas sencillamente dice las escrituras sagradas en la carta a los romanos que el que ha muerto ha sido asuelto de su pecado ya no tiene nadie para que romanos capítulo 6 versículos